Estamos haciendo un mercado de artesanías también en Sinaloa Leiva, Sinaloa Leiva que es un pueblo señorial que ha tenido un importante crecimiento en el número de visitantes que reciben en las temporadas vacacionales y los fines de semana y estamos también por terminar una obra que es el mejoramiento de imagen urbana en el fuerte.